DAPS TV, toda la vida, DAPS TV Y llegaron los carnavales Con Serpentina, Mistura Disfrutando la comparsa Juventud Chayagüeya Ganadores de los grandes eventos carnavalescos de CACNA Chayagüeya, tierra mía, pobre chiquito, murobo Por un juguete de hermosas que bailan y piando bolas Que liste de sus polleras y una cruz en la que sema Con su agua y en su papá se le den, muy elegante Chayagüeya, tierra mía, pobre chiquito, murobo Por un juguete de hermosas que bailan y piando bolas Que liste de sus polleras y una cruz en la que sema Con su agua y en su papá se le den, muy elegante Recordarás, baile, baile a mi copasa Y llorarás por una chayagüeya Recordarás, baile, baile a mi copasa Y llorarás por una chayagüeya Música Música El día que más recuerdo es el tiempo de ceniza Con su agua y en su papá se le den, muy elegante Y en su papá se le den, muy elegante Con su agua y en su papá se le den, muy elegante Y en su papá se le den, muy elegante Alegra a nuestro pueblo, en los días que no hablan Música Recordarás, baile, baile a mi copasa Y llorarás por una chayagüeya Música Yo soy alegría, mía, mía Cuando bailo en castavales Si tú me miras con detalle Comprenderás mi alegría Yo soy alegría, mía, mía Cuando bailo en castavales Si tú me miras con detalle Comprenderás mi alegría Música Música Es la alegría de la juventud chayagüeya Nos vamos recorriendo por Estique, Tarucachi, Taranta y Caco Y llegamos a Chayagüeya Que viva los carnavales Música 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 Música